Si el cozo murió, murió en base y no estaba en el cielo Yo le dio todo el poder, pero no entró ¿Y qué hace que no entró? Porque murió en el monte ¿Cómo hay que ir a mi monte? Yo ya se lo vi Oye, no, claro que sé Yo ya se lo vi Oye, tú estabas lejos, muchachos Yo ya se lo vi Porque no murió en el monte Sinaybe Maldecido Murió en el monte Novoque Tiene 400 kilómetros cuadrados Y buena semilla Yo ya se lo vi Yo lo que sé es que él entró a la tierra ¿Y qué tiene que ver que no entró? ¿Y qué tú ves con eso? Si yo lo sé es que nací con nosotros Porque él quitó la túnica a él mismo Y le dijo no va a ver la tierra prometida ¿Y qué tiene que ver que no la va a ver? ¿Tú le tienes que ver eso que no entró? ¿Qué tiene que ver? Toda la gente tiene un río Belladera Entraron Entran, entran ahí ¿Y por qué Miguel se llevó el cadáver? ¿Por qué no llevo el cadáver de los dos? Dice, yo voy a ver Los cuatro que murieron Entraron Están en la tierra Con el cañón en el cielo ¿Por qué Miguel se llevó el cielo? Porque Miguel se lo llevó Dios lo mató ¿Y por qué tú no viste a ser en los cielos? Porque eres hablador y pendejo Oye, soy yo lo mismo Dice Vea Vea Viejo, es lo mismo Dios y Jesús Viejo Viejo Significa Jesús No, pero no oye Y el retrato Grito significa Mesías Y el retrato Pues que tal Jesús Dios es Jesús Acabó Tú no quieres entender Jesús Él estaba dando cimiento Para que me digan Porque es un semillero A la tierra prometida ¿Cuándo tomamos? Es ahí Y te llega a dar ¿Y qué te dije yo? Porque traigo los mandamientos Maldesíotos Y jugué tú Maldita madre Maldesíotos Por eso Último Por eso fue ¿Qué le dijo Dios a él? Cuando traigo los mandamientos Le dijo Bairao Pero no pequeño Maldesíotos Mil veces Esto es un maldito Por eso no me entró A la tierra prometida No me entró No me entró No me entró No me entró No, no, no Ya pasó esto ¿Eh? No, no Ya quiero que vea Tierra prometida Claro Todo lo del rumbo De Dios Entra ¿Quién le dio más poder? ¿Eh? Dios le dio más poder a Moisés Por lo dentro Por lo dentro La tierra prometida Amagüeo 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 Amagüeo